Sin chirriar, la rueda girará Nos guiará a las puertas de un lugar La luz del coche ya no deslumbrará La calle 13 nos destripará Cuando la gente regresa a su casa Cae la noche y empieza la función Gritos en el callefón Gritos en el callefón Prefiero niebla para resucitar La calavera me sienta genial La luna llena presenció mi final Cuando la gente regresa a su casa Cae la noche y empieza la función Gritos en el callefón 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 Me siento vivo más de lo normal Hoy mi cadera ya me deja respirar Se mueve al ritmo de la eternidad Gritos 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 en el callejón Cuando la gente regresa a su casa Cae la noche y empieza la función Para ver si se envadió el video Ya no a fuego No 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 Gracias.